¿Qué es la Comisión Colombiana de Juristas? En términos judiciales, hacia los próximos 10 años, la restitución debe repensar el papel de los jueces de restitución, de la justicia, de la restitución, recoger los aprendizajes, recoger lo que no ha funcionado, hacer una reflexión sobre eso, poder hacer una integración con las nuevas instituciones creadas por el Acuerdo de Paz. Yo creo que ha identificado el problema de vulneración del principio de colaboración armónica, un reto fundamental y es encontrar una forma de unir a las instituciones del Estado para abordar macros y micros problemas. ¿Qué es la restitución de tierras? La restitución de tierras está lejos de ser una labor cumplida en Colombia. Que la fase administrativa de la restitución de tierras ha dejado todavía muchas preguntas inconclusas y hay muchos casos que han sido desechados por el sistema, que tienen muchas dudas de que esas decisiones han sido legítimas y apegadas a lo que es el espíritu de la ley. Creemos que en este momento es urgente que el sistema colombiano revise esas decisiones que fueron tomadas y tenga una estrategia que le permita a las víctimas, a aquellos casos que fueron desechados por el sistema, que vuelvan a tener una revisión de sus casos.